Y ahora soy yo la que se va Se va, se va, se va La conocí bailando, mirándome hipnotizó Y hubo acercamiento, así ya me enamoró La conocí bailando, ella me hipnotizó Y hubo acercamiento, así ya me enamoró Y ahora soy yo la que se va Se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí Hundido y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está No está, no está, no está Sigo buscando un nuevo amor Solo en mi soledad Y ahora soy yo la que se va Se va, se va, se va Sola yo me quedo aquí Hundida y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está No está, no es mal, no está Estoy buscando un nuevo amor Solo en mi soledad Somos los géneros, género Ay, ay, como tú me gustas I love the way you do it The way you do it Como tú me gustas I wanna make love to you Te quito la luna Déjame tocarte Besar tus labios Quiero acariciarte Como nunca lo hice antes Como nunca pensaste Ah, como nunca pensaste Y ahora yo me ahogo entre sus brazos Ella sin mí no encuentra el orden No sabe a dónde ir Es la locura encontrar un amor de verano Ahora ya vuela, sola y yo solitario Me hundo en mí Me hundo en mí Oh, oh, oh La conocí bailando Mirando a mi hipnotizó Y hubo acercamiento Así ya me enamoró La conocí bailando Ella me hipnotizó Y hubo acercamiento Así ya me enamoró Y ahora soy yo la que se va Se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí Hundido y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está No está, no hay más, no está Sigo buscando un nuevo amor Solo en mi soledad Y ahora soy yo la que se va Se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí Hundido y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está No está, no hay más, no está Sigo buscando un nuevo amor Solo en mi soledad